Buenas tardes. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sala de pleno el magistrado José Inés Betancur Salgado, las magistradas Almadelio Eugenio Alcarazza Hilda Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11 párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito, nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a tres proyectos de acuerdos plenarios, dos proyectos de resolución y un proyecto de laudo, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actual es Heriberto Flores Terrero, la autoridad responsable, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el segundo asunto, la denunciante es Yoloxi y Lisbeth Domínguez Cerna, el denunciado Alfredo Sánchez Esquivel. El siguiente asunto, la parte actual es Sixto Cruz Ortega y otras personas, la autoridad responsable, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la actora es Mauro Oyorsábal Gómez, la autoridad responsable, el Ayuntamiento de Tlapa de Comanfor. En el siguiente asunto, la parte actora es Encuentro Solidario Asociación Civil, la autoridad responsable, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Y por último, en el proyecto de laudo, el compareciente es Víctor de la Paz Adame y este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas, los puntos de acuerdo y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la sesión. Los tres primeros asuntos listados para analizar y resolver corresponden a los proyectos de acuerdos plenarios relativos a los expedientes TEE, diagonal RAP, diagonal cero cero cinco, diagonal dos mil veintitrés, TEE, diagonal PES, diagonal cero cero dos, diagonal dos mil veintitrés y el TEE, diagonal GEC, diagonal cero cero siete, diagonal dos mil veinte y acumulados. El primero fue turnado a cargo a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado, el segundo a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz y el último fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo de los mismos de manera conjunta. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado en el recurso de apelación cinco del dos mil veintitrés, promovido por Heriberto Flores Terrero, en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, al aprobar la resolución seis, diagonal ESE, diagonal veinte, diagonal cero cuatro, diagonal dos mil veintitrés, del veinte de abril, mediante la cual se aprobó la solicitud de registro como partido político local a la organización ciudadana denominada Venciendo la Pobreza en Zonas Vulnerables Asociación Civil. Ahora bien, el presente acuerdo plenario que se propone analiza el curso que debe darse a la demanda presentada por la parte actora, así como la vía en que debe sustanciarse y resolverse. Del estudio de la demanda, se observó que la pretensión del actor es que este tribunal revoque la resolución del Consejo General del Instituto Electoral Local. Por ello, a fin de hacer congruente lo narrado por la parte actora con la posible afectación a su derecho político electoral, el magistrado oponente considera que los planteamientos del impugnante deben conocerse y resolverse a través del juicio electoral ciudadano, con fundamento en el artículo noventa y siete y noventa y ocho de la Ley de Medios de Impugnación, pues de una interpretación sistemática y funcional de los preceptos citados, el juicio electoral ciudadano es procedente cuando un ciudadano o ciudadana por sí misma y en forma individual haga valer presuntas violaciones a cualquiera de los derechos políticos electorales, al derivar de su derecho de asociación con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos conforme a las leyes aplicables. Por ello, a fin de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo diecisiete, segundo párrafo de la Constitución Federal, y no dejar en estado de indefensión a la parte actora, en el proyecto de la cuenta se propone reencauzar el recurso de apelación a juicio electoral ciudadano para que este órgano jurisdiccional sustancie y resuelva la controversia planteada bajo ese medio de impugnación. Seguidamente doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario emitido en el procedimiento especial sancionador 2 del 2023, integrado con motivo de la queja presentada por la ciudadana Yoloxi Lisbeth Domínguez Erna, en su carácter de diputada local del Estado de Guerrero, en contra del ciudadano Alfredo Sánchez Esquivel, diputado local en Guerrero, por presuntos actos y omisiones que podrían configurar violencia política contra las mujeres en razón de género. En principio, en el proyecto de la cuenta se considera que después de realizar un análisis integral de las constancias del expediente en cuestión, se observó que este no está debidamente integrado, toda vez que en la substanciación del presente procedimiento especial sancionador, se presentó una cuestión extraordinaria que dejó de atenderse en el momento procesal oportuno, afectando los principios de legalidad y certeza. En ese sentido, y toda vez que se advierte la existencia de irregularidades y omisiones en la tramitación para la integración del expediente citado al rubro, con la finalidad de garantizar los principios de inmediatez, exhaustividad y legalidad, en el proyecto de la cuenta se propone remitir el expediente IEPC-CCE-PES-16-2023 a la coordinación de lo contencioso electoral del Instituto Electoral para que inicie la regularización del procedimiento a partir de la actuación en la que se tiene por recibido el escrito de contestación de la denuncia o queja, en el que se hace valer la cuestión de previa y de especial pronunciamiento y previo a la etapa de ratificación de la denuncia, por la que una vez realizadas las diligencias mandatadas, deberá integrar de inmediato el expediente y remitirlo a este Tribunal del Estado de Guerrero en la forma más expedita, bajo el apercebimiento que en caso de ganar cumplimiento al ordenado, se hará acreedor a las medidas de apremio necesarias para garantizar los principios de inmediatez y exhaustividad en la tramitación del procedimiento en el expediente citado al rubro. Por último, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario recaído en el juicio electoral Ciudadanos 7 del 2020 y sus acumulados promovidos por Sixto Cruz Ortega y otras personas, por el cual controvirtieron el acuerdo 7-C-05-02-2020 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante el cual dieron respuesta al escrito presentado por los ciudadanos del municipio de Ayutla de los Libres, en el que solicitaron la realización de una consulta con la finalidad de transitar del modelo de elección por usos y costumbres al sistema de partidos políticos. El 3 de marzo de 2020, este tribunal revocó el acuerdo impugnado y ordenó al coordinador de la etnia en funciones de presidente municipal del Consejo Municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero, convocar a la Asamblea Municipal de Representantes y Autoridades de Ayutla, con el fin de que aprobaran un procedimiento o ruta para dar contestación a la solicitud de consulta, debiendo adjuntar a la convocatoria los escritos de solicitud, concediéndoles a la autoridad responsable un plazo no mayor de 30 días naturales para el cumplimiento de la determinación. Asimismo, se vinculó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para que en el ámbito de sus atribuciones y en respeto al sistema normativo interno de Ayutla de los Libres, tomara las medidas y realizar las acciones necesarias en coordinación con el presidente del Consejo Municipal de Ayutla, para garantizar la celebración de la Asamblea Municipal señalada. De las constancias que oran en autos en el presente juicio que nos ocupa, no se advierte que la autoridad responsable y la vinculada hayan dado cumplimiento a la sentencia del 3 de marzo del año 2020. Sin embargo, me han descrito 5 de agosto del 2020, signado conjuntamente por los representantes del Consejo Municipal y del Instituto Electoral, remitieron una minuta de reunión de trabajo con representantes del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, de fecha 8 de julio del 2020, un plan de trabajo y un cronograma de actividades, formato de lista de asistencia, pero dichas actividades no las llevaron a cabo, por lo que mediante acuerdo plenario de incidente de inejecución de sentencia del 16 de marzo, se les volvió a requerir a la autoridad responsable y a la vinculada el desahogo de las etapas planeadas en su propuesta del 5 de agosto del 2020, en un plazo de 10 días para realizar los ajustes en las fechas y propósitos que fueran necesarios e iniciar con el desahogo de las mismas. Ahora bien, obra en autos la constancia relativa al acta de Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades de Ayutla de los Libres, de 30 de abril del año en curso, en la que fundamentalmente se puede observar que el objetivo se trató de una asamblea informativa y en la que la convocatoria en su orden del día no estaba previsto dar contestación y decidir sobre la solicitud de consulta relacionada con los escritos de los actores del 10 de septiembre del año 2019, relativa a modificar el régimen de elección de la autoridad municipal, es decir, del sistema normativo interno al modelo constitucional o vía de partidos políticos, de lo cual, según se observa del acta en cuestión, una vez más no fue cumplido ni desarrollado el procedimiento ordenado por este tribunal. En ese tenor, en el proyecto de la cuenta se propone acordar el incumplimiento a lo determinado en la sentencia del 3 de marzo del año 2020 y en el incidente de inejecución de sentencia del 16 de marzo. Por lo tanto, se requiere al Consejo Municipal de Ayutla de los Libres y a la autoridad vinculada para que en el plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación del presente realice el desahogo de las etapas planeadas en su propuesta del 5 de agosto del año 2020 o en su defecto, en la convocatoria atinente señale de manera concreta e informada que constituida la Asamblea se está en aptitud de decidirse sobre no realizar la consulta solicitada por los hoy actores. Lo anterior, con el apercibimiento que ante el incumplimiento se les aplicará a cualquiera de los medios de aprevio previstas en el artículo 37, fracción segunda de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación Local. Es la cuenta de los acuerdos plenarios, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. En primera ronda tiene el uso de la voz la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Gracias, magistrada presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Me referiré, si no hay objeción de mi compañera magistrada y compañero magistrado, al proyecto de acuerdo plenario que les estoy proponiendo en esta sesión relacionado con el procedimiento especial sancionador 02 de este año. Adelante. Gracias, magistrada presidenta. Para que este tribunal deba y tenga efectividad de sus resoluciones tratándose de los procedimientos especiales sancionadores, se requiere de que la autoridad sustanciadora realice una debida integración e investigación en los procedimientos especiales sancionadores. Si esta sustanciación o integración viene deficiente, entonces se pierde dos principios fundamentales. El principio, el derecho de una tutela judicial efectiva a la víctima de violencia política en razón de género y el segundo es el principio de expeditez en la resolución de los procedimientos especiales sancionadores tratándose de violencia política contra las mujeres en razón de género. En el caso que les estoy proponiendo el proyecto, se dan algunas situaciones, veremos solamente esta primera parte en lo que les estoy proponiendo y es un vicio dentro del procedimiento de sustanciación que habrá que regularizar para que el procedimiento no esté afectado de cualquier situación de que tenga que ver con los principios de legalidad y certeza, no solamente la sustanciación, sino al momento de la resolución de este tribunal. Por ello, les propongo la regularización del procedimiento hasta la etapa de antes de que se haya aperturado la ratificación de la denuncia. Pero además, dentro del proyecto, les estoy poniendo a su consideración dos situaciones. La primera, que se garantice la tutela de acceso a la justicia de la víctima y la siguiente también, que se vincule a la presidenta del Instituto Electoral para el cumplimiento de lo resuelto en este acuerdo parlamentario. Ello, insisto, porque este tribunal debe de garantizar que la sustanciación, la integración del procedimiento venga sin vicio alguno para que nosotros también demos a la vez el derecho de la tutela efectiva a los, en este caso, a la víctima o denunciante. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrada Alma, por su precisión sobre este acuerdo plenario que hoy nos propone al Pleno. Si no hubiera alguna otra intervención, señor secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente, José Inés Betancur Salgado. A favor de los tres proyectos de acuerdo y de su contenido. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, el Madreo Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de acuerdo plenario. Gracias, magistrada. Magistrada, y la Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos de acuerdos plenarios. Gracias, magistrada. Magistrada, presidenta, magistradas, magistrado, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario general de acuerdos. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponda. El cuarto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente TEE-GEC-025-2023, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos. Por favor. Con su autorización, magistrada, presidenta, a continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TEE-GEC-025-2023, correspondiente al juicio electoral ciudadano promovido por Mauro Yorzábal Gómez, por el que controvierte la elección extraordinaria de comisario de San Miguel de Xochuca, del municipio de Tlapa de Comunfort, del 26 de marzo del presente año y la entrega del nombramiento a la ciudadana María de los Ángeles González Sánchez como comisaria propietaria. El actor señala en su primer agravio que la elección extraordinaria del 26 de marzo de la comunidad de San Miguel de Xochuca, del municipio de Tlapa de Comunfort, transgrede los artículos 14, 16 y 34 de la Constitución Federal, así como el principio pro persona, en virtud de que la responsable entregó el nombramiento de comisaria a María de los Ángeles González Sánchez, sin que la elección cumpliera los principios fundamentales de publicidad, imparcialidad, objetividad y certeza. En el proyecto el agravio se considera inoperante e infundado, lo inoperante porque se trata de un alegato genérico, vago e impreciso, ya que no establece de qué manera o cuáles son las circunstancias en las que el acto que impugna transgrede los principios electorales que refiere, esto es, el enjuiciante debía exponer cuando menos los motivos particulares o causas inmediatas de inconformidad por las que se estime le lesionan en el ámbito de sus derechos, para que de esta manera este órgano resolutor realiza la confrontación de los agravios con los elementos y circunstancias del acto impugnado. En ese sentido, la sola expresión vaga y genérica de que se transgredieron en superjuicio ciertos principios y la persona a quien se entregó el nombramiento de comisaria no resultó electa conforme a las reglas establecidas previamente, no da elementos mínimos para que este órgano de justicia electoral pueda analizar la parte correspondiente del proceso electivo, pues además debemos entender que no se trata de una revisión total y oficiosa de las etapas y conclusión de la elección cuestionada, sino que es en base a los planteamientos del actor que este tribunal pudiera analizar las partes correspondientes del acto de autoridad cuestionado. Lo infundado porque, como se razonó a lo largo del proyecto, el actor participó en cada una de las etapas de la organización y conclusión de la elección que ahora cuestiona. En relación con el agravio marcado como segundo, en el que el impugnante refiere que la autoridad demandada incurrió, primero, en no publicar debidamente la convocatoria. Segundo, la ausencia de un padrón con exactitud en donde se tomara en cuenta la vecindad. Tres, el método de elección que decidió la asamblea de voto abierto mano alzada, que impide de manera correcta el cómputo de la votación. Cuatro, las elecciones de la comisaría de San Miguel a Xochuca es costumbre que se celebre en el espacio físico que ocupa dicha comisaría, por lo que al celebrarse en un lugar distinto se rompió el principio de certeza. Y cinco, en la elección cuestionada no asistió ningún representante del ayuntamiento, por lo que carece de legalidad. En el proyecto de la cuenta se consideran infundados los agravios delineados, en principio porque en la convocatoria que rigió la preparación, y desarrollo de la elección extraordinaria, no fue impugnada en tiempo y forma, por lo que sus lineamientos son la base legal sobre la que se sustentó la elección. En ese sentido, en el proyecto se determina que la convocatoria tuvo una amplia difusión en los lugares que se decidieron en la misma. El padrón electoral utilizado en la jornada electiva fue producto de un proceso público para su constitución, en el que incluso el demandante participa en su confección. También se razona en el proyecto que el método de elección a mano alzada es el que la asamblea electiva eligió abiertamente antes de la etapa de votación, y dicha circunstancia así fue decidida en la convocatoria. En relación a que la elección se llevó a cabo en una escuela, también fue analizado y decidido en la confección y sustancia de la convocatoria, en la que incluso en la elección existió un alto porcentaje de votación. Por último, respecto a que no estuvo presente algún funcionario para dar fe de la elección, se considera una precisión falsa, porque en el proyecto se desarrolla puntualmente que en la elección estuvo en todo momento el secretario general del ayuntamiento demandado. De esta manera, el proyecto propone confirmar la elección extraordinaria que se cuestiona. Es la cuenta del proyecto. Magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada, presidenta. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Ila Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Ebrin Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta. Magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponda. El quinto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente TEE-GEC-031-2023, el cual también fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, señor secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, a continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a su consideración la magistrada Ebrin Rodríguez Chinol en el expediente TEE-GEC-31-2023 relativo al juicio electoral ciudadano promovido por la organización Ciudadanos por constituirse en encuentro solidario Guerrero-Asociación Civil, mediante el cual impugna. Inciso A. El acuerdo 003-CPOE-SE-11-04-2023 de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Local, a través del que, entre otras cosas, se determinó realizar visitas domiciliarias a afiliados asistentes a la Asamblea del Distrito 1 del 12 de noviembre de la organización anotada. Inciso B. La resolución 005-SE-20-04-2023 del Consejo General del IEPC relativa a la anulación de la Asamblea de Afiliación Distrital 01 celebrada en Chilpancingo Guerrero el 12 de noviembre del año anterior. Como cuestión de previo y especial pronunciamiento en el proyecto de cuentas, se consideran extemporáneos los planteamientos de agravios dirigidos a cuestionar el acuerdo 003-CPOE-SE-11-04-2023 de la Comisión de Prerrogativas por la falta de oportunidad de su impugnación, pues en autos sobran constancias públicas que arrojan que dicho acuerdo fue notificado legalmente al impugnante y ésta no ejerció su derecho de impugnación en el plazo que marca la ley, por lo que se propone el desechamiento de los agravios dirigidos a cuestionar dicho acuerdo. Por otro lado, los agravios de la organización actora consisten en el marcado como primero que la resolución 005-C-20-04-2023 transgrede el principio de audiencia en su perjuicio porque la responsable inválido la asamblea celebrada en el Distrito 1 en Chilpancingo sin que previamente fuera instaurado un procedimiento sancionador a fin de dar cumplimiento a las formalidades procesales, lo que provocó que se les privara de su derecho de audiencia. En el estudio de fondo se considera fundado, pero inoperante, el agravio en mención. Lo fundado porque, como bien lo alega la parte impugnante al invalidar la asamblea de afiliación celebrada en el Distrito Electoral 1 en Chilpancingo, la autoridad responsable no instauró un procedimiento ordinario sancionador para el estudio de las irregularidades encontradas en la celebración de dicha asamblea. Además, en el proyecto se razona que tampoco se le dio vista con oportunidad de la actora con las conclusiones de dicha investigación, de ahí lo fundado del agravio en estudio. Sin embargo, el agravio se considera inoperante porque a ningún fin práctico conduciría a ordenar a la autoridad administrativa responsable otorgar el derecho de audiencia en la investigación cuestionada, dado que finalmente la organización actora obtuvo su registro como partido local. Finalmente, en el proyecto se estima que el resultado inatendible del agravio segundo de la síntesis de agravios, dado que la organización impugnante plantea la transgresión al derecho a la intimidad o a la inviolabilidad del domicilio. Esto en razón de que, según considera, la Comisión de Prerrogativa de su Organización Electoral del IEPC no cuenta con facultades constitucionales o legales como autoridad administrativa para llevar a cabo visitas domiciliarias a personas afiliadas válidas en la Asamblea 01 del 12 de noviembre celebrada en Chilpancingo, Guerrero. Lo inatendible, porque el agravio está enderezado a cuestionar la forma y contenido del acuerdo 003-CPOE-SE-11-04-2023 emitido por la Comisión de Prerrogativa de su Organización Electoral del IEPC y como se dejó sentado en el análisis de las causas de improcedencia del fallo que se propone, los agravios tendientes a controvertir el referido acuerdo resultaron improcedentes por extemporáneos, por lo que ya no es posible analizar su contenido. En ese sentido, el proyecto propone desechar por extemporánea la parte relativa a la demanda de la Organización de Ciudadanos por constituirse en Encuentro Solidario Guerrero-AC, que plantea agravios contra el acuerdo 003-CPOE-SE-11-04-2023 de la CPOE del IEPC. Ante lo fundado, pero inoperante, confirmar la porción de la resolución impugnada 005-CPOE-20-04-2023 relativa a la anulación de la Asamblea Distrital 01, celebrada en Chilpancingo Guerrero, el 12 de noviembre del año anterior, de la Organización Ciudadanos por constituirse en Encuentro Solidario Guerrero. Es la cuenta del proyecto de resolución, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de Acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada, presidenta, magistrado, José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada, Almadelio Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada, Hilda Rosa Delgado Abrito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada, ponente, Ebrion Rodríguez Chinón. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada, presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase de recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese cómo en derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver en esta sesión corresponde al proyecto del laudo TEE diagonal LCT diagonal 007 diagonal 2023, que fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado, en el cual no puedo participar por tratarse de un expediente en el que este tribunal es parte. Por lo tanto, será resuelto sin mi presencia, fungiendo para tal efecto como presidenta de este cuerpo colegiado, la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, en términos del acuerdo quince aprobado el diez de octubre del dos mil veintidós. Por tanto, solicito amablemente a la magistrada de aquí en adelante, conduzca los trabajos de esta sesión y procedo a retirarme de la sala. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. De nueva cuenta, buenas tardes a todas y a todos compañeros. Gracias. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, solicito al secretario general de acuerdo su apoyo para dar la cuenta y puntos resolutivos en relación al proyecto del laudo relativo al expediente TEE diagonal LCT diagonal 007 diagonal dos veintitrés, que fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto del laudo convenio número siete del dos mil veintitrés, promovido por la representante legal del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y Víctor de la Paz Adame, quien fungió como secretario auxiliar. El once de mayo del dos mil veintitrés, las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito solicitando a este tribunal electoral se diera cumplimiento al establecido en el artículo treinta y tres de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la ley número cuatrocientos cincuenta y seis del sistema de medios de impugnación en materia electoral, mismo que ratificaron ante la presencia judicial del magistrado ponente con fecha veintidós de mayo. Hecho lo anterior, de un análisis integral al convenio en estudio, este órgano jurisdiccional estima que se encuentran legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la Ley Federal del Trabajo, por lo que en el proyecto de la cuenta se propone la aprobación del convenio, elevarlo a la categoría del laudo ejecutoriado y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, señor secretario. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de laudo del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, señor secretario general, tome la votación correspondiente, por favor. Consejo de autorización, magistrada presidenta. Gracias, magistrada, 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 magistrado, el proyecto del laudo fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Por tanto, sirva recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como el derecho proceda. Compañeros, al no haber más asuntos que tratar, siguiendo las 14 horas con 33 minutos, se declara concluida la presente sesión. Gracias. 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 Gracias.